...trata de Fernando Campaña, ahí viene Carlos Daniel Zapata, a los 200 clubes, aquí vamos, tengo MX, a los 2.15 y 16 años, 15 años y más, la manga número 44 de la recta final, pasa el correo de los 200 clubes de Fernando Campaña, pasa el correo de los 28 y 2.46, Eddie Santiago Aguilar, 2.46, Carlos Daniel Zapata. Y se vivieron los padres de familia, los popyclos, donde tenemos la reglazón de Paso, Puga, Pilotos, BMX, Tally, ahí tenemos el String, Luis Alberto Gallego, Alejandro Campo, Daniel Felipe Londoño, Giovanni Sarria Vergara, Willy González, Miguel Eugenio Moreira, ahí viene la primera posición del corredor, Giovanni Sarria Vergara, Pilotos, vamos a ver qué pasa en esta categoría los popyclos, en la recta final, ¿quién continúa? ¿quién continúa? ¿quién continúa la primera posición? Viene el corredor, vamos con el caído de Piloto, segundo ciclo, Giovanni Sarria Vergara, la remata para la segunda posición, ahí pasan los 200 corredores, Alejandro Campo, de Puga, Paso también pasa, vamos a ver, señor Lantava, 14 años y más, en la manga número 46, donde tenemos, lado, lado de hoy, de Aprieto, Angélico Vázquez, lado de Marcelo Otero, Laura Tatiana, y Jata, la Tronjillo Orquesta, ahora en Norte de Sierra, Margaray Ortiz y Valentina Palazquez, y viene en la primera posición, en la zona rítmica, Laura Tatiana Ordóñez, la persigue la Príncipe del Valle, la cuarta mejor del mundo, en cuanto se plante, a la recta final, porque la manga número 46, vamos a ver, porque tenemos en la final, en la deportista, a 1.26, Laura Tatiana Ordóñez, en la primera posición, pasa Valentina Velestes, en la tercera posición, pasa la corredora, 103, Laura Bedoya, Aprieto, Jundere, tres corredores en pista, cambiamos de nivel de habilidad, en estos momentos, expertos 7 y 8 años, donde tenemos, Jundere, Nicolás González, Tomás Avaria, Salomino Santiago, Zorra Benavides, piloto de Siflón, piloto de Siflón, ayer que pasan los expertos 7 y 8 años, pasa el corredor por el Pronto, el 23, el persigue el 1.39, en el Tomás Avaro, Salomino Siflón, el persigue San, Plagos de Benavides, en la zona rítmica, entra en la tercera parte, y a la recta final, la manga número 47, de los expertos 7 y 8 años, fuerte la presión de los competidores, ahí viene el 2.23, Tomás Avaro Salomino, pasa la primera posición, ahí viene el 1.39, Santiago Cerro, ganó de los pilotos, y en el corredor, 1.07, González González, González. a tres gustos, somos el Trujillo, somos el Giraldo Ramírez, Jaco Moreno Padretti, ellos son los expertos 9 y 10 años, y viene el 2.74, la primera posición de la zona rítmica, Jerónimo Rodríguez, lo persigue Samuel Can, ahí viene Pasco, sacó lo fuerte, ahí viene el ciclón, que parte esta de ida, vengan, viene Quizcali, vengan, X Calca, vamos a ver qué pasa, vamos a ver la primera posición, el 1.74, viene el 2.74, hasta el corredor de 5.9, ahí viene Samuel Can, en el 10 de pesco, la tercera posición de la torredor de Pereira, 2.57, si no lo haja el Trujillo, y está el fleón, ahí viene, el ganador número 49, con los expertos 9 y 10 años, ahí viene Palomeco, la contó la mundial, viene peleando con el 2.02, ahí viene el safari, safari Palomeco, ahí tenemos a Simón Pasto, la salga de Merchan, que se den jueces, ahí viene Tomás Maldonado, y Gerónimo Giraldo Marea, ahí viene el desperto en 9 y 10 años, y el ganador número 49, ahí viene Palomeco, la primera posición, en la siguiente posición pasa el safari, el 2.02, en la tercera posición pasa, el 1.70, Tomás Maldonado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!